estoy destruida buenos días mis hijos me hacen romper dieta ellos son los culpables ellos son los culpables cuento que me hicieron hacerle pastel y yo y les voy a poner una foto no sé por dónde y hice de pollo con queso con jamón y queso con este sabio es rico y de pasto de guayaba y queso oh my god o sea el hambre natal que no pude no pude enseñarles pero este fue mi desayuno muy mal desayuno no sigan mis consejos no desayunen esto que esto está mal pero fue realmente que nos levantamos tarde así que por hoy está justificado y con mi agua de limón y no importa que vieta o no el agua de limón tiene que estar ahí e y 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 Seguimos doblando ropa, ¿se acuerdan que hace unos días atrás tenía un montón de ropa? Pues esta es otra que tengo que doblar, más tengo otra que tengo que recoger hoy, mucho trabajo aquí Estoy haciéndole unos nuggets a los nenos Y uno es para mí Sí, hoy ha sido pura encortadera la comida Este es el almuerzo, comidita de ayer que sobró, con repollito, pero este no tiene nada, solamente repollo, así que piqué Y obviamente le eché sriracha y omega, está bien Así que con la comida recalentada yo creo que sabe mejor después, o sea, recalentada que residencia de verdad Y este look como que medio bronceado, quemado, no sé, me encanta Es too much, I know A ver Yo sé que para un look bronceado como que este labial no es No es, pero Me gusta, no sé Este look super mega bronceado Lo tengo en toda su potencia Me encanta Me voy a poner los lentes No voy a grabar, no voy a hacer nada Simplemente voy a maquillar que quise Acabo de usar gasolina, estoy aquí, no sé si logran ver Y voy para el supermercado a comprar unas cositas que me hacen falta Así que nos vemos por allá mi mamá ¿Quiénes vinieron las princesas? Las princesas de la casa Los reyes se quedaron con papá Carunca Y las grabé dentro del supermercado porque esta niña hoy ha estado Bueno, ella se ha portado muy bien Muy bien Pero todo lo que ve lo quiere y no, no siempre se puede comprar lo que ella quiere Entonces esto, le compré chocolates Obviamente cuando lleguemos a casa le voy a dar Pero, o sea, no Ella con que no, que ella quiere esto, quiere esto y quiere esto Y no, lamentablemente Miren ustedes, probablemente los vlogs no me dan tiempo para explicarles O para que ustedes me conozcan 100% Por eso siempre yo les digo a ustedes que vayan a Periscope Porque ahí yo hablo y hablamos temas más, como que un poquito más personales y que se yo Y pues sí, me gusta tenerlas así como que más cerquita de mí Y de hecho, de eso es lo que tenía que decirles Que yo soy una madre bastante estricta Aunque quizás no lo parezca, soy súper estricta Yo creo que los niños, sí, tú tienes que respetarlos igual Porque son tus hijos, pero son niños y Ah, está arriba Y la autoridad es mamá o papá O cualquier miembro de la familia Y pues sí, así son las cosas, lamentablemente Por eso es que Puerto Rico está como está Porque muchos padres me dan todo, todo A sus hijos Y nada, porque sí Ay, es una bebé, ella no sabe Ella sabe, sí Ella sabe más que tú y yo Y lamentablemente pues no Le dije que no, cuando nosotros salimos de casa Ella comió Comió galletas, le compré chocolate Pues le voy a dejar ahorita Pero no es cuando ella diga Es cuando mamá pueda Y en esas estamos Estoy en Shikmai, en el canshik Y la tengo porque estoy ya en la autopista Voy para otro supermercado ahora ¡Qué bonito, mami! Cogí de estas carnes Cogí dos Porque tengo otras carnes en casa Pero no tengo... No tenía... Ya me chequé a la carne morida Puse este pantalón, es súper mega cómodo Puscando estas harinas Que vienen ya preparadas Y vienen de pizza En otros países He visto que en Estados Unidos Pero aquí no vienen en Puerto Rico Por lo menos los supermercados que he ido a ver No venden el de pizza Aunque mejor yo prefiero hacer La masa La más rica Pero pues... Sí Pues no Es que mis amores Y esta va a ser mi cena Es de estas visitas que venden de cajita en el supermercado Si ya sé que hoy no hemos comido nada saludable Ya sé Y compré esto porque estaba a 99 centavos cada paquete Y están en fecha todavía ¿Sí? 2016 A 98 centavos estaban... No sé, de vez en cuando Yo le doy uno que otro a los nenes Pues sí Eso Y voy a comer que tengo hambre Obviamente le voy a echar sriracha esto Amores, esto lo termino aquí Gracias una vez más por estar conmigo Saben que lo quiero muchísimo Y miren Y yo comiendo chocolate Está malo, está malo, está malo Los quiero mucho Bye